No he tenido dificultad a la hora de realizar mi trabajo por el hecho de ser mujer. Es cierto y reconozco que hay muchas situaciones en las que es muy complicado que la mujer como artista o como fotógrafa pueda acceder a determinados lugares o a determinados puntos en su carrera. Pasan 20 años de una fotografía y la vuelves a ver, la emoción que puede llegar a generar. La fotografía tiene un poder increíble a la hora de generar emoción en el espectador. Hay un montón de mujeres que están trabajando en el ámbito de las artes plásticas. Sería absurdo que nos siguiéramos tiñendo a los antiguos modelos de clasificación de la fotografía. Si es un arte, si no es un arte, si se centra exclusivamente en lo estrictamente documental y el reportaje de lo que representa un momento concreto de ahora, sino si a través de aquello que representa le estás hablando de otras muchas más cosas.